Con su yun, con su namfenfe Con su yun, con su namfenfe Y baki mona, es mawe mona Elin mona, y kok mona Elin mona, laita, y tu mannan nantamu ga oba Con su yun, con su namfenfe Con su yun, con su namfenfe Batswatatinal, nyam un nyara gama Ayyimuna devasade ya tima Ngoroma geto nama, ilin doi anandamanfe Pedile, eh, papi bula, soñi va Habaki nana, plakete tira, rasamba, mabak Kuchna naka, adiboro, fa shit, kirina Mamang la luar, mfa minima Brrrr Gonzo na mve mve Gonzo na mve mve, Gonzo ya Gonzo na mve mve Gonzo, 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 Gonzo na mve mve Yo, Gonzo na mve mve Gonzo na mve mve, Gonzo ya Lle galwan, pa ngagoro get to pi Ngagoro get to pi Mini bwa, pa ngagoro aah Raruru, barbara, barbara Gonzo na galen, gha ymoara Gonzo na lorwe bide mve, Mwara Shit, sangma, na fe long, gha ymoara Tambe gine fp, ta ng verse gwa mve Gonzo, Gonzo na mve mve Taximeter, Gonzo na mve mve Abbasore, Gonzo na mve mve Raruru, Gonzo na mve mve Raruru, Gonzo na mve mve Gwari na Gonzo na mve mve Gonzo na mve mve Ghalib Dumbu, Yaya, Tata na mve mve Gonzo Big up from my UTI, my Boussura Mnama nemo de fa fin de ultima Champion bon Bagwan, Rambo ma Big up Satoshi, ma manke pa Energi qui, quoi? City qui? Pocat, go! Bones to you, Bones to namfefe Y baki mona, lin mona Bones to you, Bones to you Angi to you, na nam monga, ruma Consum na mve mve Mereka nye consum na mve mve Consum na mve mpe, po di motuna A la solo nteata, na mve mpe Consum na mve mve Anye wa pe consum na mve mve Bones to me, na consum na mve mve Mono mo nemo de talpa, pui moa a consum fi A big up Satoshi, maa a niska, ina naku, debere kanj Yo yo, yo yo no On o nulla Nou Kuri al ngo in eko